Soy el Dr. Orkin, soy cirujano plástico y me he dedicado en los últimos años de forma exclusiva a la cirugía estética. El tratamiento que más suelo realizar y lo que más me he especializado es en la cirugía de mama a través de la axila y además con prótesis de suero. ¿Por qué? Porque considero que es una cirugía con un resultado mucho más natural y sobre todo mucho más saludable. Si tenéis cualquier duda, os espero en Clínicas Diego de León.